Música Participante, 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 ¿dónde están? Raúl Estrillo Andradi ¿Dónde está, Raúlito? ¿Dónde está? Póngase la camisita ¿Qué puse crees que te come? ¿Qué puse? Si no te come la tía, le va a caer parranda Si no te come la tía, le va a caer parranda No, pero la venía preparada No, pero levi, te echamos ahí la bendición ¿Por qué no se pone la camisa? ¿Cuántas leyes? ¿Cuántas leyes salen de ahí? ¿Cuántas leyes? ¿Cuántas leyes? ¿Cómo puse esa camisa? Y tenemos más Oscar Armando López Oscar... Únimo al tercer lugar ¿De cuánto decimos? 25 a comerte la secundaria Son 25 minutos En el perro En el perro Dicen que son 25 minutos Trabajan en cada plato 5 pluses El perro En el perro En las que te pases a comer El chico mamá Ganan aún ¿Hasta começar? Ella la confusión La confusión es la más joven Ahora, ¿eh? Oye, ¿qué es el de las primeras mujeres? Y viene de las primeras mujeres Como te pierdas lo que va Y es también que en milanes creo que la única hasta ahorita mujer mínimo el tercer lugar que viene vamos a tener límite de 10 yo creo que esto me va a encantar la verdad que es una sorpresa no sé si ya se fijaron no sé si ya se fijaron que la muchacha tiene su bote de corte de salsa de salsa de salsa vamos gracias a ya se juega también tenemos Y vamos a picarla. ¡Adiós, muchas gracias! ¡Lo siento! ¡Eres aprija! ¡Eres aprija! Ahí es Juan. ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Comienzan 20 minutos! ¡Seguente momento! ¡Seguente momento! En el cuadro, empezamos amigos, coma 20 minutos para ver cuántas pupusas comen. Ahí lo tienen devorando, déjenme decirles que estos muchachos. ¡Feliz! 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 Así que señoras y señores, de Olokwilta para todo el resto del Globo de Radio, celebrando lo que es el día nacional de la pupusa, décimo séptimo festival en la cunda de la pupusa. ¡Oloquilta! Ahí lo tienen, venga. ¡Están juzgando! ¡Demorando! Todavía te falta, todavía te falta, Lely. Apenas empezando la primera. ¡Echale coca! ¡Echale coca! ¡Echale coca! ¡Echale coca! ¡Echale! ¡Echale no sirve! ¡Venga! ¡Apoyen! 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 Con su Coca-Cola bien fría Dos son tamales Levi, Levi, Levi Levi, Levi, Levi Levi, Levi, Levi Y que vivan los poderes ¡BAM! Pero que no quede seco porque Juntos comen, ¿verdad? En vez de comer la verdad, la zona Que barbaridad, ¿verdad? No, pero ha cantado No, porque no puede hacer nada Bueno, mejor ya bajemos Lo que vamos a perder Y enfrentarte a una mujer, dejete decirle que la que iba a perder No, pero tiene valor Tiene valor Así es de la vida, por ejemplo Tiene valor Ahí vamos Ahí no tiene, no lo sabe Ya me manchaste Es un plato, es un ídolo Te vamos a dar 10 dólares y te comes 10 Vale ¡Dame con N! En este momento señoras y señores No me da lished Gracias, 60 gas, primer premio, 150 dólares, segundo premio, 100 dólares, hasta que la llave, es de estrategia esta buena, para que bajen las puntucas. Él se hace parón, porque ya no le sigue. El tiempo, 5 minutos exactos. ¿Ya lo puedes, Levy? ¿Ya lo puedes, Levy? Sí. Sí, 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 sí. Porque se ve, entonces, que puede todavía. ¿Me puedes dejar este segundo así la mitad de alta? ¡Aaah! ¡Dale, Levy, vos puedes! Vamos a ver, ahí te deja el plato, ahí te deja el plato. Lo veo, mujer. La segunda ruta, y este es Enrique Carranza. ¡Este es un car, deja de joder! ¡Enrique Carranza! No hay que tenerla nada, ¿cómo es? Y listo. ¡Dejadme, yo no te las pregunto! ¡Venga, está buena! Deliciosa concurso, te lo cuento. Porque si no está buena, también la verdad. ¡Aaah! 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 Mi Personal de Javier. Vamos a apoyar Ana Wayne. ¡Aaah! Ya se tenia好了 alla 5cing, yisi de hacerla a la 1i. ¡Aaah! Aí queremos salir y ya casi termina su 1i. ¡Aaah! Arますem main a la 1i sugera. ¡Aaah! ¡Aaaah! Si formes las 5oras primero se forman las 2 por arriba. Y se coltandras la pegada. ¡¿SíOno se come las 5 for the platos? ¡No, si la comes en las 1 ¡ай! ¡Com ideal de hija. ¡Cométenla a Wirla que traen losαιra. y y y y y y ¡Muchas gracias! va al 7 minutos 3, el tercero ya y esa es la vida ya pidió usted ese plato el tercer dinero el cuarto tiene 5 pupusas pero pupusas no pero acá va a tener que ir a verlo para no pagar las reglas es porque no le damos pistas para pagar el rato ya cuesta acá ya cuesta acá pupusa la cora creo la cora van a hacer aquí buen diente buen diente por si acaso echa el quitre la muchacha vamos Lenny que viene a poquita venale así que se llama sin señores disfrutando la alegría de suceso para ellos vamos Lenny vamos Lenny vamos Lenny que no quiere ver la cúpula vamos Lenny se corta un plato vamos Lenny ven 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 no me gusta porque pero si quieren ven si el le Hero te acaba si ven 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 25 dólares en tercer lugar, solo imagínense llamamos a emergencia hija que tal? todo, gracias a 60 gatos, 60 gatos hasta el tirador oficial hey! ¿Quieres que vamos a dar al almuerzo hija? no quiero va nueve minutos nueve minutos de veinte yo, yo, yo estoy mostrando los preparados son reparados vas tirando, dijiste que te va a comer diez vamos a ver y todo, y todo y todo, y todo no me parece bien, para, para la única señorita, todo bien oye no como no, para que vean como pobre, ya no va a conseguir novio por eso no hay pobre cartera, pobre cartera no, ahí estamos, gracias a 70 gatos si, bien, bien, bien bien, bien delgadito pero una solitaria que tiene pero el bote de salsa si lo cobran hija este es el de uno, dos, tres este es de José Pérez tercer plato de José Pérez una joya, una masa que me encanta está buena el de Vicente llévate el plato y aquel y también y te vamos a hacer también con tres en la esquina no, ni tu puedes tu vida, ahí se mira donde ha vivido alquilo y como de guana suave pero ahí va a ver un 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 pero eso lo haces? no, no vayas está teniendo a vomitar y bajo lo que hablás hasta la gorra seri, seri, seri seri, seri leímos por ello como ya está para que le pongan y sigan pegando ya me asociaste la gorra mira a ver si se quiere, si se quiere a través de troficarla a través de coca cola a través de lo que sale por supuesto ya me están dando ganas de concursar en el de hombre usted? si es el de hombre no pues no estamos mal lo bueno de todo que ya todos nos van a pagar lo vemos quítame la teca quítame la teca la bolsita por favor la bolsa la bolsa la bolsa la bolsa quiero vomitar quiero vomitar que pura masa se toquen el comiendo es pura coma era adulto ya salio no nada se estaba gustando voy a echar el gripe ya pide vamos levi levi le van a dar parte del premio ¡Aaah! ¡Aaah! Hay que compartir, hay que compartir. Después que hagan el precio, se van a subir el concurso de la quejena. ¡Va a ir a comprar! ¡Ven a comprar el concurso! ¡Ahí lo sienten! ¡Pupusodromo Buenavista! ¡Ahí lo tenemos! Concurso del Comerú de Pupusa. ¡El que ya no quiera, que levante la mano! ¡Calmate, calmate mamita! ¡Calmate, calmate! ¡Ella no te la quita nadie! ¡Por cuya! ¡La Levi se la está desmayando ahorita! ¡No, no! ¡Levi! ¿Qué pasó, Levi? ¡Va a quitar, dice! ¡Levi! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Ok! Ahí lo tienen, amigos. ¡Improcentando! ¡La alegría! ¡Excelente! Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. hasta el momento, llevamos 13 minutos 13 minutos 13 minutos ahí está la técnica para que vaya la bolsita que te la habían traído para nosotros como que se llama como que se llama como que se llama un minuto 20 tranquilo pero anteriormente no les ha ganado usted lleva 18 el ganador de 150 dólares 47 está bien 18 por favor va a ser un minuto cuente listo listo está listo 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 27 segundos ahí no tienen los amigos en este momento hasta para 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 150 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 te doy el mío esta me va a quedar a mí, no te preocupes si, si, le queda mira, aquí viene la lama, una olla pero no se olvide de nada necesito los nombres de la llamada primero, segundo, segundo vos tengo ahí, vienes para acá, vos tengo ahí ¿quién es? aquí para El Salvador por el Mundo, ¿su nombre? la vía a ser del Romero ¿no? la vía a ser del Romero ¿usted es el primer lugar? primer lugar, ¿lo es acreedor de cuánto? tenemos ahí el primer lugar 18 Pupuzas tú eres acreedor de un premio de 150 dólares ¿cómo se siente usted de haber ganado? bien ¿le sirve, verdad, ese premio, verdad en estos tiempos que ya viene Navidad? gracias a ZG ahí estamos, gracias tenemos en segundo lugar también, ¿su nombre? José Israel López ¿perdón? José Israel López usted es el acreedor del segundo lugar, ¿verdad? el segundo lugar, ¿lo tiene al revés? es el premio, el premio, el premio y fue acreedor se comió 17 Pupuzas y él es el acreedor de 100 dólares así que ahí estamos, gracias y tenemos el tercer lugar, ¿verdad? ¿su nombre? Julio César Rivas Julio César Rivas él es el acreedor del tercer lugar comiéndose 16 Pupuzas y fue acreedor de 75 dólares así es, correcto así que gracias a ella, ¿verdad? porque continuamos, ¿verdad? perfecto ¿a dónde está? ¿cuánta? ¿a dónde está? y tenemos también a nuestra representante ¿cómo te sientes con tu premio de consuelo? me he tratado bien bastante bien, ¿verdad? me valió la pena porque hoy había un hombre era la única mujer representando, ¿verdad? sí, así es perfecto, perfecto mira, ya voy a intentar a ver si puedo bajar no te vas a caer voy a intentar, no me caigo hola amigos, ¿cómo están? espero que estén muy bien estén muy felices solo les quería decir algo que le den like que se suscriban que lo compartan con todas sus amistades, familiares y personas que ustedes conozcan y no se olviden activar la campanita porque YouTube les indica cuando estamos en un envío o en un video así que hasta la próxima lo así es ¿ agony? hermosos